Hola, gracias. Muy buenas tardes, compañeras. El estudio revela que los partidos políticos tuvieron muchos problemas para implementar la ley de acceso a la información. Sin embargo, han ido mejorando con el tiempo. Pero Acción Ciudadana cree también que es necesario que se deben capacitar a los oficiales. Desde el 2014, los partidos políticos recibieron 113 solicitudes de acceso a la información. El 73% de las solicitudes corresponde a solicitudes elaboradas por Acción Ciudadana. Es decir, que la ciudadanía, la militancia demuestra un bajo interés por conocer cómo están sus partidos políticos. Lo que más se cuestiona es el financiamiento que reciben y las respuestas han mejorado con el tiempo. Al inicio, en 2016, fue donde los partidos negaron todas las solicitudes de información que fueron las que tenían que ver con el financiamiento que Acción Ciudadana pidió. Progresivamente, ellos han dado respuesta a todas las solicitudes y eso lo podemos ver en el índice de transparencia de Acción Ciudadana. Se trata del primer estudio que se realiza a las oficinas de información de estas instituciones. Si estamos exigiéndole a los partidos que sean transparentes, hay que acompañarlos en este esfuerzo. Lo primero que señalan es la importancia de capacitar a los oficiales y crear un reglamento. Hay que darle los insumos suficientes para que los partidos puedan desempeñar su labor de entregar información de manera ágil sin que hayan problemas en este acceso a la información. Entonces, es un tema al final de transparencia. Algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguran que es importante fortalecer estas unidades. Creo que es importante conocer de las unidades de acceso a la información de los partidos políticos, toda la información que los ciudadanos requieren en un momento determinado. Bueno, ellos creen que es necesario que el Tribunal Supremo Electoral tome cartas en el asunto. Debería ser, pues, según ellos, la institución encargada de dar estas capacitaciones. Sin embargo, pues, los magistrados también esperan recibir un poco más de apoyo económico y también, pues, que se elegirle un poco más este hecho para que ellos puedan, de alguna forma, apoyar, incapacitar a los oficiales de los partidos políticos. ¡Gracias!